¡Buenas a todos de nuevo! Pues nada, estamos aquí en un vídeo nuevo gameplay Battlefield 3, hacía muchísimo que ya no subía Battlefield 3, pero bueno Básicamente subo este vídeo, bueno, subo este vídeo un día después a lo que estoy grabando Ya que, bueno, ya tenía programado otro vídeo y esas cosillas Pero lo subo porque han salido los requisitos mínimos y los recomendados del Battlefield 4 Así que el supuesto de este vídeo me pongo un plan de información sobre Battlefield 4 Ya que es una de las cosas que yo más, por lo menos, estaba esperando a que saliese Básicamente, bueno, dentro de un poquito os pondré una imagen por aquí en pantalla Para que veáis, pues cuáles son esos requisitos y les comentaremos un poquito Pero bueno, primero os voy a hablar un poquito así de la partida Que no hay mucho que hablar porque yo los gameplays de Battlefield 3 no les sé comentar básicamente Porque lo que suelo hacer es jugarles en live y punto Pero bueno, me gustó la partida, bueno, el final de la partida ya que me metí en esta partida Me metí bastante tarde, o sea, me metí justo cuando estaba acabando prácticamente ya Y no sé, me gustan varios movimientos que hago y tal Muero poco y mato, pues no sé, unos cuantos en lo que medio tiempo básicamente Pero bueno, me gustó la partida y la he querido poner entera sin cortar ningún trozo ni nada Porque bueno, no es que muera mucho y no es que sea aburrido de esperar Pues eso, dura nada, dura cuatro minutitos o así Creo que está bastante entretenida y nada Ya he dicho todo lo que podía decir de la partida ¡Ay, que me ahogo! No, en serio que me ahogo Ya está Pues digamos que, bueno, los requisitos de Battlefield 4 Así antes de enseñaros ni nada Esperaba una cosita pues más dura, entre comillas Pero bueno, a pesar de que son exigentes Pues también pensé que iban a ser peores en realidad Así que nada, os voy a dejar aquí ahora mismo la imagen Y ahora nos vemos comentándolo un poquito Ya estamos aquí otra vez Bueno, vosotros lo estáis viendo junto porque es la magia de la edición Pero digamos que he tenido que hacer un cortecito Para poder ajustar la imagen y esas cosas Bueno, aquí vemos a la izquierda los requisitos mínimos Y a la derecha los requisitos recomendados Tengo que decir que es una, o sea, es información 100% contrastada Porque ha sido sacada de la página de Facebook oficial de Battlefield O sea, bueno, de Battlefield España Así que si queréis lo podéis ir a comprobar allí Pero bueno, estos son Los requisitos mínimos, como veis Tenemos sistema operativo, procesador, memoria, RAM Tarjeta gráfica, la memoria de la gráfica Y el disco duro que nos hace falta En cuanto al sistema operativo Tenemos Windows Vista, Service Pack 2, 32 bits Y bueno, con la actualización, no sé qué Eso evidentemente, pues supongo que todo el mundo lo tengamos Ya que creo que poca gente en el mundo sigue con XP Pero bueno, en cuanto al procesador Pues tenemos una AMD Athlon 2 O sea, de dos núcleos a 2,8 O un Intel Core 2 Duo a 2,4 GHz Bastante poco, la verdad Cualquier ordenador un poco medianamente moderno Creo que lo puede llevar Y la memoria RAM de 4 GB Casi todos los ordenadores incluso montados de serie Ya vienen con 4 GB incluidos Así que yo no creo que sea un problema demasiado grande En cuanto a la tarjeta gráfica, tampoco pide demasiado La NVIDIA GeForce 8800 GT De hecho yo en el anterior ordenador, en el viejo En el que cambié, tenía 9500 Así que digamos que es bastante asequible El poder jugar a Battlefield 4 Evidentemente no en gráficos altos La memoria gráfica 512 MB Lo tiene cualquiera prácticamente Y de disco duro 30 pedazos de GB O sea, tremendo lo que ocupa este juego Eso ya pinta bien Ya pinta que va a ser un juegazo Porque solamente con lo que ocupa O sea, ocupa muchísimo Creo que el otro juego que ocupa una cosa así parecida Es el GTA IV, si no me equivoco Ahora mismo no recuerdo cuando ocupa el Battlefield 3 Pero, bueno, es lo de menos Pero, bueno, que se ve que tiene muchas cosas Muchos detalles para que ocupe tanto Siguiendo con los requisitos recomendados Pues tenemos ahí un sistema operativo Windows 8 a 64 bits Que sinceramente creo que no es obligatorio tenerlo Para llevarlo a gráficos altos o a ultra O no sé cómo irá en este juego Sinceramente Windows 8 Creo que es una patata de sistema operativo Y creo que es una estrategia de Microsoft y de Windows En general vamos para vendérnoslo Ya que la mayoría de programas son incompatibles con Windows 8 De hecho yo creo que podría dar hasta problemas el ejecutable este de Battlelog Y tal, así que sinceramente lo del sistema operativo no lo veo para nada importante En cuanto al procesador nos pide un AMD con 6 núcleos Y un Intel con 4 núcleos Sinceramente esto no sé por qué es O sea, no sé por qué para Intel pide 4 Pero para AMD pide 6 No sé si es que tiene más optimización Battlefield 4 con Intel que con AMD Pero bueno, eso sinceramente no puedo decir nada más Porque evidentemente yo solamente he visto esto Y no sé nada más Tampoco nos dice velocidades Así que supongo que con cualquier AMD de 6 núcleos Y con cualquier Intel con 4 núcleos Podamos llevarlo a los recomendados a ultra Supongo que quiera decir La memoria RAM nos pide 8 GB Que en comparación con los mínimos es bastante Ya que son 4 GB más, es el doble Quizás al ser un juego de nueva generación Pues probablemente sea lo que nos pidan la mayoría de los juegos Aunque Battlefield 4 va a ser una bestia gráfica Pero y de recursos vamos Que va a comer muchos recursos del PC Entonces pues los 8 GB creo que son Creo que son obligatorios Pero no solamente para Battlefield Sino para todos los juegos de nueva generación Y no sé, yo creo que va a ser así en todos La tarjeta gráfica nos pide una AMD Radeon HD Ay, perdón, 7870 Y una Nvidia GeForce GTX 660 Sinceramente me esperaba mucho más Que pidiese mucho más una en modelo de gráfica Si es verdad que luego la memoria gráfica Nos pide 3 pedazos de gigas Pero digamos que me esperaba más de modelo Ya que esas dos gráficas son bastante Fáciles de conseguir relativamente Para alguien que esté dispuesto a gastarse algo En un ordenador de juegos Bueno, ahora mismo la GTX 660 La estuve mirando yo para comprármela Y sinceramente O sea, tampoco es que sea nada del otro mundo En cuanto a dinero, quiero decir Algo que cualquier gamer sabe Que tiene que gastarse en una gráfica Bueno, el disco duro es evidentemente el mismo Que para los mínimos Pero bueno, lo que más me ha destacado De los recomendados Ha sido los 3 gigas de memoria gráfica que pide Ya que, bueno, sí que lo veo bastante alto Pero el resto lo veo relativamente asequible En el sentido de que Cualquier ordenador que esté un poco preparado Para jugar Lo va a poder llevar Ya sea con los mínimos O bueno, con los recomendados Ya si te has gastado un poquito más en tu PC Y nada Pues sinceramente Creo que estos son los requisitos Que todos esperábamos Ya que todos los que estábamos esperando Battlefield 4 Pues queríamos saber Que PC íbamos a necesitar Para poder llevarlo Y aquí están Sinceramente Así a rasgos generales Me parece que son Está bastante bien Ya lo he dicho Y nada Espero que os haya gustado el vídeo O intentaré hacer más vídeos de información Cada vez que salgan cositas nuevas De los juegos Así que me vayan interesando Y lo dicho Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!